La suma, la suma gráfica de vectores. Yo tengo la siguiente flecha. La flecha, y acá también hablamos de notación un poco. Ya añado algo de la notación. Supongamos que tenemos el vector A, el punto, perdón, el punto A. El punto B, el punto C. Y formo las siguientes flechas. Esta flecha azul. Como esta flecha azul parte de A y termina en B. La puedo llamar AB, como está escrito acá. Le puedo poner otro nombre. Le puedo poner B minúscula, digamos. Pero es normal que yo ponga este nombre. Esto indica que comienza en un punto y termina en otro punto. Ya si yo escribiera B, A. No sería esta flecha. Si no sería la flecha que empieza en B y termina en A. Ya entonces es muy importante el orden de escritura. Ojo con eso. Entonces tengo la flecha AB. Tengo la flecha AC. Tengo la flecha BC. Si yo quiero sumar la flecha azul más la flecha verde. Digamos que la flecha azul mide 3 y la flecha verde mide 2. La suma de A más B no va a ser una flecha que mida 3 más 2. No. Ya. Esto no va a ser una flecha que mida 3 más 2. Ok. Esto no se suma así vectores. Vamos a empezar primero gráficamente. Lo que voy a hacer es primero. Voy a dibujar AB. Seguido de AB voy a empezar a dibujar la otra flecha. Ya. Y luego voy a decir la suma va a ser el comienzo del primero. Continúo con el siguiente y me termino acá. La suma va a ser desde el principio del primero hasta el final del último vector. Ya. Estoy encontrando que la suma es esta flecha amarilla. Ok. Esa es la manera de sumar vectores. Repito. Cuando yo hago una suma escalar. Es sencillo. Ya. Si yo tengo un cuerpo que mide. Que pesa 3 kilogramos. Y digamos una persona pesa no sé 60 kilogramos. Y luego engorda y sube 10 kilos. Entonces ¿Cuánto es el peso total? Es 70 kilos. Es una suma escalar. Cuando sumamos flechas no se hace de esa manera. Cuando sumamos flechas digo. Tengo el vector A. Tengo el vector B digamos. Quiero saber. ¿Cuánto es C igual A más B? Eso quiero saber. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto de acá. Lo tengo que mover. Al principio. Al final del otro vector. Ya. Tengo que mover al final del otro vector. Y decir. Principio del primer vector. Final del último vector. Uno de esos dos puntos. Esta es la flecha resultante A más B. Esa es la suma gráfica de vectores. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Ok. Acá otro ejemplo. Fíjense. Tenemos un ciclista. Ya. En este velódromo. El cual la tierra. Lo está jalando. Al centro de la tierra. Eso se llama peso. Ya. ¿Por qué? A esta persona no lo traga la tierra. ¿Por qué no te traga la tierra? ¿Por qué no te vas al centro de la tierra? Porque el suelo nos está empujando de manera normal. Entonces el suelo al ciclista lo está empujando de esta manera. Entonces el ciclista siente a la tierra, a la gravedad que lo jala hacia abajo. Siente que el piso lo está jalando, lo está empujando de manera diagonal, de manera normal a la superficie inclinada. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza total? Pues hago el método que les he dicho. Agarro una flecha. Cualquiera de las dos. Voy a agarrar esta flecha. Esta flecha la voy a colocar al final de la otra. Entonces tengo comienzo de la primera. Tengo el comienzo de la primera flecha. Continúo con la siguiente y tengo el final. Una vez que tengo el principio y el final final, uno ambas y así encuentro la fuerza total. Que va a ser la suma del peso más la suma de la fuerza normal. ¿Ok? La suma de la flecha celeste más la suma de la flecha verde. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Eso sería suma gráfica de vectores. ¿Ok? ¿Ok? Ahora. Vamos a ver lo que vendría a ser. Acá hago otro video. O lo dejo ahí nomás. Tac, tac, tac. Y lo dejamos. Vamos a ver lo que es la multiplicación. De un vector por un escalar. Y ojo, esto no es producto escalar por si acaso. Es otra cosa. La multiplicación de un vector por un escalar. ¿Ya? Fíjense. Si yo tengo una flecha. Que es B. Y yo quiero dibujar o analizar una flecha. Que la voy a llamar. Que va a ser tres veces B. Cuando yo a una flecha. Multiplico por un escalar. Un escalar ¿Qué es? Es un número. Un escalar es simplemente un número. No tiene dirección. Cuando yo multiplico a la flecha por un número. Lo que estoy haciendo es amplificar o atenuar. Lo que estoy haciendo es. Esta flecha. La voy a amplificar tres veces. La voy a amplificar. Tres veces. Y ese es mi resultante. Simplemente la he amplificado. ¿Ya? Entonces voy a tener como resultado. Esta flecha de acá. Que es tres veces esto. Otra manera de ver es. ¿Qué voy a hacer? B. Más B. Más. B. Me va a dar tres B. Entonces una B. Le sumo otra. Le sumo otra. Y obtengo lo mismo. ¿Ya? Lo que es. Métanse en la cabeza. Es esto. Si tengo una flecha. Y la multiplico por un número. La dirección. No cambia. La dirección. De la flecha iniciada. Y la dirección de la flecha final. No cambia. Solo cambia el tamaño del vector. Eso es bien importante. Ok. Lo mismo. Si yo multiplico por un medio. Si yo multiplico por 0,5. Esto de acá es 0,5 B. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atenuando a la mitad. Es decir. Esto de acá era B. Al multiplicar por 0,5. Lo voy a achicar. ¿En qué factor? En un factor 2. A la mitad. Lo que voy a encontrar es esto de acá. Esto de acá es. Un medio B. La misma. Se repite lo que les he dicho. Estoy achicando. Pero la dirección de la flecha. No cambia. Sigue teniendo la misma inclinación. Ya. Ahora luego. ¿Qué pasa? Si en lugar de B. Multiplico por un número negativo. Multiplico por menos 1. ¿O qué es menos B? Si esto es B. Al multiplicar por menos 1. Lo único que voy a obtener es una flecha. En sentido contrario. Mismo tamaño. Misma dirección. Misma inclinación. Pero. Va a apuntar al otro lado. Nada más. Y finalmente. Si yo tengo menos 2B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero digo. Ah ok. Primero encontraré. ¿Qué es 2B? 2B. Va a ser. El doble. De B. La misma flecha. Pero agrandada. Dos veces. Entonces va a ser. Algo. De este estilo. Esto de acá. Es 2B. ¿No? A B. Lo amplifico por 2. Pero no cambia la inclinación. Y negativo. Que significa. Que le voy a dar la. Que el sentido es al otro lado. Y así obtengo. Esta de acá. Esto vendría a ser. Menos 2B. ¿Ya? Entonces. Eso es. Conceptualmente. Lo que es. Multiplicar. Una flecha. Por un número. Ya sea. Por 3. Por 4. Ya sea. Por 0.5. O dividir entre 3. Ya sea. Por números negativos. No. Se cambia. La dirección. ¿Ya? Es paralelo. A 3 veces B. Tienen la misma inclinación. Ya. Son paralelos. Tienen la misma. Dirección. O inclinación. ¿Ok? Y en general. B. Si yo lo multiplico. Por un número cualquiera. K. Que puede ser 3. 3, 3, 5, 4. Lo que sea. Si yo multiplico por K. El resultado va a ser paralelo a B. ¿Ya? Esto me va a dar un vector omega. Digamos. Y omega. Va a ser paralelo a B. Cuando yo multiplico por un número escalar. La resultante es paralelo a B. misma dirección o inclinación. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. A ver acá. Tac, 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 tac. Hagamos esto. Llegaremos hasta acá. Que es la parte importante. Y luego esto. Con esto terminamos. Ok. Ok.